Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Salas Obeyos, soy becario de la primera promoción de la modalidad Bright. Soy técnico electrónico titulado en el Instituto de Cibertec. Bueno, yo desde los 9 años me retiré de mi familia por motivos económicos que mi mamá no me pudo apoyarme para poder estudiar. Cuando terminé mi secundaria, pasando creo que un año, escuché por mediante la radio que por una vez estaba promocionando becas a chicos de secundaria con alto rendimiento. En ese entonces yo por su ley ingresé a beca 18. A pesar de las dificultades o de las adversidades, nunca, nunca bajé la guardia de seguir adelante. Actualmente tengo una empresa llamada Tecmas, brindamos tres servicios que es instalación de cámaras de seguridad, instalación de letreros publicitarios y soporte técnico y venta de cómputo. Si por una vez no hubiese existido en mi vida, en verdad no hubiese tenido una carrera profesional, no hubiese tenido una empresa, no estaría acá contándole esa historia para que pueda ser una reflexión para todos ustedes chicos que me puedan verme. En verdad, simplemente gracias por una vez.